Hazme un favor, sé que pronto vas a enamorarla, nunca falles y ni por error se te ocurre engañarla Se muere con los detalles y le encantan los ferreros, busca a alguien que la proteja y por ellas haga un guerrero Que ni se te ocurra usar gorra si es que sales con ella y así la veas en pijama, dile que se ve tan bella Te va a hacer sentir un niño de verdad como Pinocho y el día en que tú te declares, porfa que no sea 18 No seas tonto, cuídala y cumple lo que te pida, que si un perro se acerque a tú a la sentir protegida Háblale con la verdad que la mentira saldrá a flote, si quiere competir déjala que te derrote Desvélate con ella hablando por videollamada, demuestra que a esa mujer tú no la cambias por nada Cuando se haga la enojada tú dile que se ve tierna y dile que en tu corazón es la única que gobierna Síguele el juego cuando se haga la sentida, ruégale cuando se enoje aunque no sepas que le pasa Nunca la pierdas pues sin ella morí en vida y cuando le pidas ser tu novia que no sea tras la pantalla